Las fuertes lluvias de las últimas semanas vienen afectando seriamente una de las vías que actualmente se tiene con un proyecto hidroeléctrico en el municipio de Sunzón. Lo más preocupante es que a raíz de esta situación son varias las comunidades afectadas tanto en el tema de transitabilidad como de vivienda. Actualmente tenemos problemáticas muy serias en el corregimiento alto de Sabanas por los impactos que está generando la construcción de la carretera Aures Bajo. Realmente hay derrumbes, deslizamientos, personas en alto riesgo y estamos ante una emergencia que no se ha sacado la luz pública ni se ha atendido como debería atenderse por parte de la empresa hidroeléctrica y de la administración pública actual. Es ahí donde nosotros estamos haciendo las averiguaciones y donde pedimos el apoyo de los medios de información para que entremos a mirar de primera mano lo que está ocurriendo en el territorio. Porque en una visita que se hizo ahora el 16 de noviembre al territorio impactado en el corregimiento alto de Sabanas se encontraron cuatro familias en alto riesgo de perder sus viviendas y su vida. ¿Por qué? Porque la ola invernal está impactando todas las obras de esta carretera que técnicamente fueron muy mal hechas. Esta situación fue puesta en conocimiento de la personería municipal que ha venido realizando los trámites necesarios ante las entidades competentes. Por parte de la personería municipal se ha solicitado a Cornare, a la oficina de gestión de riesgo del municipio, para que analicen la situación. Cornare efectivamente hizo una visita de seguimiento y control a los términos de la licencia ambiental con unos geólogos y unos profesionales de la rama para verificar las afectaciones. Corroboran que efectivamente algunos deslizamientos pueden estar ocasionando peligro a algunas residencias. Estamos esperando las recomendaciones que le hagan a la empresa respectiva. Entonces digamos que es una preocupación porque digamos que la idea de estos tipos de proyectos es que le traigan muchos beneficios a las comunidades y que no por el contrario resulten afectados por la ejecución de estos proyectos. Vamos que como personería municipal yo hago un llamado a la empresa responsable de la ejecución del proyecto para que agilice los procesos de reclamación de los campesinos, atienda las inquietudes de ellos y les dé pronta solución a esta situación que se viene presentando en este sector.